Hola a todos, los saludo desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, con Dejémonos de Vaina. Hoy, todo un compendio de informaciones de primer orden para que ustedes estén al tanto de lo que pasa en América y el mundo. Nueva York amenaza con demandas si Trump envía tropas a la ciudad. Si el presidente estadounidense Donald Trump cumple sus amenazas de enviar tropas federales a Nueva York para combatir la creciente criminalidad, la ciudad bloqueará su orden de justicia, dijo el alcalde Bill de Blasio. Esas declaraciones del alcalde Bill de Blasio, más que hacerle bien a la ciudad, lo que le han hecho es daño, porque la delincuencia ha venido creciendo vertiginosamente ante los ojos de América y del mundo. Y los que están sufriendo realmente lo que está pasando son los neoyorquinos. Tal es el caso que usted no ve un carro de policía como antes, circundando las calles violentas de barrios populosos de Nueva York. Si la policía no puede hacer nada porque el alcalde la ata de pies y manos, lo más prudente es que el gobierno federal, alegando que está cumpliendo con su deber de sobreguardar lo que es federal, ordene para poner el orden ante el desorden apadrinado por la alcaldía de Nueva York que existe en esta ciudad. Creemos nosotros que al alcalde se le ha ido la mano y más que irsele la mano, no ha entendido que él es el alcalde de demócratas, republicanos e independientes y que él debe sobreguardar la seguridad de la gente de Nueva York. Otro asunto dentro de este desastre que existe en la Gran Babel de Hierro es una fiesta de piscinas inflable en pleno barrio dominicano que movilizó a la policía del área. El vecindario predominantemente dominicano de Washington Hines acaparó la atención de la policía de Nueva York luego de que un residente instalara una piscina inflable para el disfrute de las familias del área como alivio al calor extremo de los últimos días. Pero la fiesta fue muy breve, ya que la policía obligó a los residentes a desmantelar la piscina al recibir varias quejas de vecinos. Solamente los dominicanos se nos va a verse el pistón y hacemos los que nos da la gana sin entender que en este momento de pandemia lo que más se necesita es corduga, disciplina y sobre todo orden. Siempre los dominicanos metiendo la pata, haciendo lo que no se debe hacer y perjudicando la imagen ya de por sí deteriorada que tenemos los dominicanos en otros territorios del mundo. La policía asumió su rol ante esta piscina inflable en plena calle. Amonestó a los que irrumpieron el tránsito y sobre todo manda un mensaje sumamente claro ante un problema que nos afecta a todos y que todos los dominicanos, sobre todo, repito y valga la redundancia, en el Alto Manhattan, donde nadie quiere entender que hay orden y debe haber respeto. Tras superar zarpazos de la pandemia, repuntan los tiroteos y los robos en Nueva York. El crimen en la ciudad de Nueva York ha conocido un repunte dramático en este último mes, justo después de haber contenido el zarpazo de la pandemia de coronavirus. Es muy pronto para determinar las causas y mucho más para saber si se trata de una anomalía estadística o si se trata de un cambio de tendencia que llegará a afianzarse. Lo cierto es que entre el primero y el 30 de junio, los tiroteos han aumentado en un 130.3% respecto al mismo periodo del año anterior. 205 tiroteos en el 2020 frente a los 89 del 2019. Los robos en un 118%. Una de las comunidades que mayor problema tiene en este momento con esto de los tiroteos y los robos es la comunidad dominicana del Alto Manhattan. Y es porque las autoridades dominicanas de ahí, entiéndase, el asambleísta, el senador, la congresista, el concejal y todo el que tenga que ver con la estructura política no está haciendo nada más que figureando. Hay un desastre en el Alto Manhattan porque no hay autoridad y porque no se respetan. Y no se respetan porque el primero que anda figureando y buscando cámara es el congresista Adriano Espaillat. Él sabe que la violencia ha crecido en su barrio. Él sabe que la delincuencia ha crecido en su barrio. Él sabe que la droga, las armas y sobre todo la violencia interna en el barrio han crecido y él por estar tomándose fotos para publicarlas luego. Fotos viejas como la que acaba de hacer con el ex vicepresidente Biden que quiso venderla como una foto reciente cuando es una foto viejísima. Así no se puede, señor congresista. Así no se puede trabajar. Déjese del figureo que usted tiene porque más que darle una ayuda a su pueblo le está haciendo un daño vertiginoso a la comunidad. Basta ya de parasitismo y basta ya de payaserías. Ese circo que usted tiene montado desde el 1997 hasta hoy ya fue descubierto, Adriano. Aterriza. Más que hacerte un bien, los periodistas asalariados que tú tienes de origen dominicano en el Alto Manhattan, cada vez que publican una cosa uno puede romperla fácilmente. Imagínate tú que esos inventos de querer coger cosas que tú no haces para publicarlas como tuyas, uno comienza a mandárselas a los originales. ¿En qué lío te vas a ver? Aterriza, hermano. Aterriza. Crea un equipo. Crea una agenda. Forma un grupo de amigos que tengan capacidad suficiente para que te ayuden. Porque a ti te pasa lo mismo que le pasa a los productores de televisión dominicano de Nueva York que ya agotaron su tiempo porque no tienen imaginación. Y si tú no lees y te quiere abrogar cosas que tú no haces como tuya, entonces andamos mal. Y peor los periodistas dominicanos que no leen, no investigan y etiquetan una nota tuya sin saber que es un invento. Porque son cosas que hacen otro y que tú la coges para ti. Como la última, la última que hiciste. Así de simple, campeón. Aterriza. Métete donde tiene que estar, pero déjate de estar inventando notas que tú no haces. Es el mismo caso. Volviendo ahí, demos un brinquito. Hace unos días, medios dominicanos hablan de que Espaillat y la Fundación Talá donaron 15 mil kicks para pruebas de coronavirus en la República Dominicana. ¿En qué cabeza humana cabe que usted da una noticia? No hay una foto, no hay un video, no hay quien recibe, no hay quien entrega. Aparte de eso, ustedes, tanto el doctor Talá como el congresista Adriano Espaillat, saben el problema que en este momento tiene la comunidad dominicana del Alto Manhattan. Hay miles de muertos que quedaron en el olvido. Hay cientos de muertos de Eljón y Sabelita que no se sabe realmente qué pasó. Adriano vive inventando noticias y el doctor Talá no encuentra cómo justificar el desastre en que se convirtió Somos. Siempre he dicho que no sabemos qué somos, si somos una fonda para repartir comida gratis, si somos una institución de servicio médico o si somos un invento politiquero para beneficio de un grupo. Hace un tiempo, en plena campaña de Adriano Espaillat con el asunto este demócrata, con las primarias demócratas, demostré que el grupo que maneja Somos son de origen chino o una puertorriqueña al frente cuando debió ser un dominicano como Ramón Aníbal Ramos, que aunque es un aliado del doctor Talá, no se le ha dado la importancia que Ramón tiene como comunicador. Entonces, no podemos seguir inventando que se dieron 15 mil kits. Además, ante la situación que vive Dominicana, ¿qué son 15 mil kits? Hay un problema mayor que si el doctor Talá quisiera ayudar con el poder y la imagen que él tiene. Ayudar a Adriano, demostrándole por qué hay que ayudar a los dominicanos. En este momento, hay cantidades de cartas de los Landors que están llegando, sometiendo a la justicia a los dominicanos que no pagan en el Alto Manhattan. Adriano vive diciendo que consigue dinero, que busca dinero para resolver y sin embargo, cada día más medianos y pequeños empresarios siguen cerrando los negocios en el Alto Manhattan. Con mentiras no se llega, campeón. Con mentiras no se llega. Y el doctor Talá tiene que entender cuál es su rol como médico y la institución que él ha implementado. No se puede estar jugando una ruleta rusa, porque al final ustedes mismos van a hacer lo que hizo Chacumbele. De hecho, la comunidad dominicana ya no cree ni en el doctor Talá, ni en el grupo Somos, pero menos cree en Adriano Espaillat, que se le ha ido el tiempo en inventos de cosas que no cumple, pero la hace suya como si fuera un patrimonio de su politiquería barata. Otra cosita que hay que analizar aquí, ya que estamos en Nueva York, es el rumrum que deambula por las calles de la ciudad, de la posible designación de Eligio Jaques como cónsul, que crea cierto disgusto según algunos, pero yo que ando en el medio no he escuchado a nadie objetar de cierto nivel la presencia del nuevo cónsul, ya sea Eligio Jaques o quien sea. Incluso se habla, eso sí, que hay gente en Nueva York que quiere ser cónsul sin tener ningún tipo de capacidad, ni de formación, ni de preparación. Gente que lo único que busca es llegar al consulado de Nueva York con el único propósito de buscarse unos pesos. Una fuente oleada de rechazo, una fuerte oleada de rechazo, es lo que dicen algunos periodistas, ha surgido entre los perremeístas en este estado. El posible nombramiento del ingeniero agrónomo Eligio Jaques como cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, alegan que dicho nombramiento generaría pesar, protestas y llamados a boicot. Eso es mentira, eso es un invento de periodistas que se están poniendo alante para que el nuevo cónsul, sea quien sea, lo ponga en una nominilla a fin de que le den 100 pesos para comer o 150 para poder comer y pagar un cuarto en el cual vive. Aquí, en Nueva York, lo que más hay son periodistas agoreros, inventadores de noticias que no contrastan fuentes. No es verdad que a Eligio Jaques se le ha objetado. Por el contrario, Eligio no ha llegado y nadie se da cuenta de que Eligio va a ser el candidato porque no se ha dicho. Aparte de eso, la mudez con relación al dominicano en el exterior es extrema por parte de las nuevas autoridades electas encabezadas por Luisa Binader. Para el grupo dominicano de políticos, el dominicano de fuera solamente sirve para mandar dólares y euros. Nadie ha objetado a Eligio Jaques como nadie ha objetado a los tres diputados de ultramar del PRM que salieron que se convirtieron en mudos. De hecho, ya eran mudos y eran desconocidos. No hay una sola nota que uno sepa hacia dónde se dirigen estos tres. Pero eso será un tema que yo voy a tratar en otra entrega aquí, en Dejémonos de Vaina, que todos nos conocemos en un barrio tan pequeño como lo es Washington High y las otras zonas donde circundan los dominicanos. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir esta sección que martes y jueves exponemos para ustedes aquí en TVNCTV. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita.